Bendiciones para todos de parte de nuestro buen Dios que siempre está allí, sabemos dispuesto a hablarnos y sabemos escuchar. Y una vez más, nos tratamos de sintonizar a través de su palabra con su voz para que precisamente guíe nuestros pasos. Preparados una vez más para este tiempo de estudio de la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, vamos a seguir considerando el pasaje que dejamos la última vez. Así que vamos a continuar allí. Prepárate con tu Biblia abierta, capítulo 17. Ten ahí material donde anotar y listos con nuestros corazones dispuestos a considerar la palabra de Dios. Bendito Padre Celestial, te alabamos y glorificamos tu nombre porque Dios, tú eres digno de toda alabanza. Señor, en verdad que necesitamos de ti cada día y por eso venimos a ti, Señor, principalmente para que a través de tu palabra hables a nuestra vida. Que tu Espíritu Santo guíe este tiempo, Dios, para que te entendamos y te comprendamos y también para que vivamos de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos y te damos las gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Estábamos aquí en este capítulo 17, versos 24 al 27 de Mateo y vamos a terminar hoy con esta porción y continuar a iniciar, si es posible, el capítulo 18. Así que preparados ahí con la porción de Mateo 17, versos 24 al 27. Leemos para continuar. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas y le dijeron, ¿Vuestro maestro no paga las dos dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús les dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Habíamos estado viendo en la última sesión este episodio de aquellos que llegaron ante Pedro y pues queriendo preguntar por este impuesto que ya explicamos la vez pasada de las dos dracmas que se recogía de todo judío mayor de 20 años para el mantenimiento del templo. Y que Jesús perfectamente, como vimos en la última ocasión, hizo ver a Pedro que él, como el hijo de Dios, estaba exento de tal cosa, de algo para la casa de su padre, puesto que siendo el hijo no se acostumbraba a que los padres reclamaran de sus hijos los impuestos, sino de los que no eran sus hijos, de los extraños, como dice el texto. Eso lo dejamos claro en lo último que vimos en la ocasión anterior. Vamos a continuar allí mismo donde quedamos para ver en qué concluye este episodio. Dice entonces, dice Jesús, después de haber aclarado aquello de que en teoría él no debía o no tenía que pagar aquel aquella contribución. Pero dice Jesús, sin embargo, sin embargo, sin embargo, para no ofenderles. Fíjate, aunque siendo el hijo de Dios, Jesús no estaría obligado, como ya vimos en la sesión pasada, a pagar aquel aquellas dos dracmas para el templo. Él decide pagar ese impuesto para no ofender a nadie. Mira, hay un principio importante que vamos a considerar. Aquí aclarar que la palabra no ofender es un verbo que ya lo hemos explicado en varias ocasiones, el verbo escándalo, de ahí viene la palabra escándalo, y que literalmente significa no causar tropiezo, no causar que algo que yo haga produzca que otra persona, al darse cuenta de eso, le entre en dudas. Yo causé que esa persona se enrede, le cause tropiezo en su fe, no ofender. Eso es lo que significa escándalo, no causar tropiezo. O sea, Jesús dice para que otros no tropiecen, que si yo le digo a esta gente que no tengo que pagar, no va a decir que esto entonces les enrede, que yo no, yo no soy el Mesías porque estoy violando la ley y todo lo demás. Para evitar eso, entonces es el que va a dar la respuesta. Sabemos que Jesús se sometió a muchas cosas que no tenía por qué hacerlos si lo consideramos desde el punto de vista que era el hijo de Dios. Pero al hacerse hombre, él se sometió a los rigores voluntariamente, se sometió a los rigores de la ley. Fíjate, lo dice claramente Galatas 4.4. Dice Pablo en la carta a los Galatas que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, no solamente que nació en el tiempo de la ley, sino que sometido a la ley. De hecho, el Señor Jesús lo dijo en Mateo 5.17. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley y los profetas. Esto es tanto así que cuando él fue presentado en el templo, sus padres pagaron lo prescrito por la ley. Fíjate, ese niño inocente, el hijo de Dios hecho hombre, cumpliendo con un tributo que establecía la ley. Cuando él era el señor de la ley. Lucas 2.21-24 nos narra ese pasaje donde dice que cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Dice el 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palomines. Ahí está. Definitivamente, Jesús no tenía, siendo Dios, siendo Dios hecho hombre, el hijo de Dios, no tenía por qué someterse a esto literalmente. Literalmente, pero lo hizo para estar precisamente en orden y que no causara tropiezo a nadie. Y por eso decíamos que nos deja muchas lecciones a todos y cada uno de nosotros que vamos a ver a continuación. Jesús nos enseña, con esta actitud de él, de ceder, por decirlo así, sus derechos, a que renunciar a nuestros derechos, renunciemos a nuestros derechos si es necesario para evitar que otros tropiecen. A veces tú tienes derecho a tal cosa. Te toca a ti, es tu turno, pero tú cedes tu turno para que otra persona que está ahí reclamando y que está alborotando, pues sencillamente le baje dos. Y que pues vea que hay alguien que está dispuesto a ceder, aunque no necesariamente tenía que hacerlo. Hay muchas ocasiones en que en el día a día nos enfrentamos a circunstancias donde teníamos derecho, pero nosotros como creyentes somos llamados en algunos momentos a ceder nuestros derechos para que, pues, el nombre de Cristo se ha glorificado. Y no que se diga, mira eso que es cristiano y mira cómo está ahí que no me deja paso o no me quiere permitir dar cosa. Hoy en día, cuando usted ve las noticias, cuando ve las protestas, ¿qué exige la gente? Generalmente la gente exige sus derechos. Nadie, nadie está cediendo sus derechos. Todo el mundo sale a la calle a protestar para exigir sus derechos. Difícilmente el ser humano natural cede sus derechos. Más bien los exige. Bueno, los creyentes estamos llamados, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, para beneficio del evangelio, para hacer un mejor testimonio. No es que todo el tiempo vivamos siendo de alfombra, pero, pero cuando se dé la oportunidad y puedas tú a través de ese testimonio de ceder tus derechos, glorificar el nombre de Dios a través de tu vida. O sea, hagámoslo, 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 ciertamente, no es que, como Jesús, no teníamos, no teníamos que hacerlo, pero podemos, siguiendo el ejemplo de Jesús, en más de una ocasión, hacer esto de ceder nuestros derechos para no causar tropiezo. También nos muestra Jesús, con su ejemplo, en este episodio de las dos dragmas, a contribuir para el sostenimiento de la casa de Dios y de sus ministros, porque precisamente este impuesto, llamémoslo así, era para el sostenimiento del templo. Eso lo podemos trasladar a nuestra realidad actual, que ya no tenemos ese templo en Jerusalén, a nosotros como creyentes sostener la casa de Dios, es decir, esa iglesia, esa congregación donde nos reunimos, a donde pertenecemos desde el punto de vista de iglesia local. Hay textos como 1 Corintios 9, 1 Corintios 9, 11 al 14, donde explica esto, dice Pablo en 1 Corintios 9, 11 al 14, Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material, dice Pablo como ministro del Evangelio, que eso es algo, lo dice una pregunta retórica, obviamente, pero está dando a entender que eso es algo de esperar. Y dice en el 13 de 1 Corintios 9, no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan, y el 14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Entonces, 1 Corintios 9, 11 al 14, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo nos habla de la directriz de parte de Dios, de que aquellos que ministran, que sirven, puedan ser sustentados de lo que se pueda colectar en el templo, en la iglesia, en la iglesia local. Y en Gálatas 6, 6, en Gálatas 6, 6, dice también Pablo, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, a buen entendedor, pocas palabras. Definitivamente que es bíblico el que se sostenga a aquellos que el Señor pone en un momento dado a ministrar a otros, a servir a otros a través de la exposición de la palabra, del pastoreo, de la enseñanza, de la administración en general. Y también, y también Jesús, aquí nos está enseñando que como creyentes debemos aportar los impuestos que se requiere de nosotros. Este es un temita que a nadie le agrada. Por algo los impuestos se llaman impuestos. En eso no cabe duda. Y obviamente, ustedes saben, las polémicas que siempre tenemos, que si la corrupción en los gobiernos, esto y acá, y eso es de todos los países. Entonces, ciertamente, siempre causa, como decimos por ahí, causa roncha este tema de pagar impuestos. Pero el Señor Jesús no se puso a preguntar si se lo cogeaban los sacerdotes, si ese dinero se lo robaba a alguien, si lo malversaba. Sencillamente cumplió para no ser de tropiezo. Entonces, aportar nuestros impuestos en una sociedad en donde somos parte de la misma y debemos ser ejemplos, lumbreras, y en algunos momentos, como decíamos, hasta ceder nuestro derecho para hacer buen testimonio de parte de la iglesia del Señor Jesucristo para con el mundo, pues aportar los impuestos también es algo que el Señor Jesucristo nos enseña. Mateo 22, 21. Mateo 22, 21 dice que Jesús le dijo a los que le preguntaban, Preguntaban, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y ya ustedes saben de qué le estaban preguntando, sobre si era lícito dar impuestos, pagar impuestos a Roma, al gobierno. Jesús dijo, no hay problema con eso. Al César lo que es de César, al gobierno lo que es del gobierno, los impuestos. Para eso vive una sociedad con reglas. Pero a Dios lo que es de Dios, eso sí. Y en Romanos 13, 6 al 7, dice, por esto pagáis también los tributos. Otra forma de hablar de impuestos. Porque son servidores de Dios, refiriéndose a los representantes del gobierno, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Entonces, cese toda discusión. Esto es lo que dice la palabra de Dios. No le busquemos alegorías, no le busquemos la palabra de enseñas, que debemos ser responsables en estos temas que siempre son difíciles, porque tienen que ver con dinero y nada más difícil de enseñar, que en cuanto a la palabra de Dios, que cuando toca nuestro bolsillo. Pero está ahí claro y el Señor Jesús nos da ejemplo, el que no tenía que hacerlo pagando aquellos tributos para el templo. Dice Jesús más, le dice también a Pedro, ve al mar. Una vez que ya he explicado que hay que hacer, vamos a hacer aquello que por todo lo que acabamos de decir. Entonces le dice ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, es tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Aquí hay un tremendo milagro. Pedro debe ir, dice Jesús, al mar, obviamente al mar de Galilea. Recuerden que están en Capernaum, así que están ahí a orillas del mar. Entonces Pedro prácticamente dice, sale aquí de la casa, vete ahí a la orilla, que vete ahí al mar de Galilea y debe pescar. Y ojo, pescar con anzuelo. Recuerden que Pedro era pescador, que tenía antes de unirse a Jesucristo, tenía su propia barca y que ellos pescaban con redes. En algún momento explicamos todo ese método de la pesca con redes entre más de una barca. Y eso era lo que Pedro hacía naturalmente. Si Pedro sabía de algo, era de pescar. Y obviamente no solamente con redes, a pescar con anzuelo. Y ahora Jesús lo manda a pescar con anzuelo porque es un pez específico. No le manda a echar una reta, va agarrada entre tanto, ve cuál tendrá una moneda. No, específico. Así son los milagros del Señor, específicos, puntuales. Debe pescar con anzuelo para pescar un solo pez a la vez. Y el primer pez, no el segundo ni el tercero, el primero que capture. Mire la omnisciencia del Señor, como él tiene clarito que va a haber un pez que va a pescar Pedro en primer lugar. Ese va a tener un estatero. Este definitivamente es un milagro de omnisciencia y también de omnipotencia. Porque de qué manera Jesús sabía aquello y que se iba a dar ese hecho de que ese pez mordiera el anzuelo y todo aquello. Definitivo, es un milagro portentoso que evidencia una vez más la divinidad de Jesús. Este milagro que solo es narrado, ya dijimos, este pasaje por Mateo es un milagro realmente asombroso. Ahora, aquí él dice, hallarás un estatero. Un estatero era una moneda equivalente a cuatro dragmas. ¿Se acuerda cuánto tenían que pagar para el tributo al templo? Cada judío mayor de 20 años, dos dragmas. Entonces, aquí estamos hablando que Jesús está diciéndole a Pedro, ve, pesca en el mar de Galilea y el primer pez que saques en la boca va a tener un estatero. Que era una moneda que equivalía a dos dragmas, a cuatro dragmas. O sea, que ahí alcanzaría para pagar las dos dragmas de Jesús y las dos dragmas de Pedro. Mira qué tremendo, ¿no? Ahí Jesús dando ejemplo de cómo podía él no solamente preocuparse por él, sino también por su discípulo. Aquel milagro entonces alcanzaría a proveer para ambos. Pero fíjate, no iba a encontrar diez dragmas ni veinte, diez estateros ni veinte estateros. Lo necesario, no lo superfluo, porque los milagros del Señor no es para satisfacer nuestros gustos, nuestros lujos o nuestros antojos. Si lees Filipenses 4.19, un versículo que no sabemos de memoria y a veces lo citamos prácticamente por todo. Filipenses 4.19 dice que mi Dios pues suplirá todo lo que a vosotros os falte según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, que va a suplir lo que a nosotros nos falte, no lo que a nosotros se nos antoje. Lea bien, bien, bien ese texto y verá que es lo que nos falta. Ahora, puede ser que yo piense que a mí me falta un carro nuevo, pero puede ser que Dios piense que lo que me falta es más oración. Yo no sé. ¿Y quién cree usted que sabe más? Bueno, el punto es que si te falta el carro nuevo, Dios te lo va a proveer. Si estamos alineados con él, estamos haciendo nuestro trabajo y estamos haciendo nuestra labor y todo aquello. En fin, de alguna manera, si es cierto que podemos confiar en Dios para nuestras reales necesidades. Llámese comida, llámese vestido, llámese casa, llámese techo, llámese transporte, lo que sea. Pero el punto es que no es para cosas superfluas, sino para nuestras necesidades que el Señor nos suple. Ahora, es interesante que en el Mar de Galilea hoy en día existe una especie de pez que es llamado el pez de San Pedro. Así se llama, literalmente. Este es un ejemplar, este que tenemos aquí, el pez de San Pedro. Y curioso, curioso que este pez tiene una boca bastante ancha en donde monedas que se han encontrado, que son estateros, caben perfectamente. No podemos alegar con toda certeza que ese fue el tipo de pez que capturó Pedro aquel día. Pero, curiosidad, curiosidad, anécdota, que hasta el día de hoy se celebra este milagro en la región de Galilea con un pez que lleva el nombre del pez de San Pedro en recordación de aquel milagro. Y es un pez que tiene precisamente una boca bien amplia donde puede caber perfectamente un estatero. Muy bien, hasta aquí con el capítulo 17, con este episodio, con este milagro asombroso, terminamos el capítulo 17 y evidentemente vamos ahora a dirigirnos. Vamos a pasar el umbral y entrar en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 18. Vamos avanzando a través de este Evangelio. Mantente allí que vamos a pisar el umbral de este capítulo en esta sesión de hoy. Para empezar, para empezar a decir que en Mateo 18 vamos a encontrar cinco temas. Vamos a encontrar el tema de quién es el mayor en los versículos 1 al 5. ¿Quién es el mayor? En segundo lugar, vamos a encontrar ocasiones de caer en los versículos 6 al 9. En tercer lugar, vamos a encontrar la parábola de la oveja perdida en los versículos 10 al 14. En cuarto lugar, vamos a encontrar cómo debemos perdonar al hermano en los versículos 15 al 22. Y finalmente, en quinto lugar, vamos a encontrar la parábola de los dos deudores en los versículos 23 al 35. Esto es lo que vamos a ver en este capítulo 18 de Mateo. Empezamos con Mateo 18, 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Este texto de Mateo 18, 1 al 5, anota, es paralelo con Marcos 9, 33 al 37. Marcos 9, 33 al 37. Y con Lucas 9, 46 al 48. Lucas 9, 46 al 48. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces, esa expresión, en aquel tiempo, conecta cronológicamente, porque está diciendo, para ese mismo tiempo en que lo que estaba ocurriendo anteriormente, es una expresión conectora, es el que conecta lo que está narrando ahora a continuación Mateo con lo que acaba de narrar. Se conecta en tiempo y probablemente también en espacio. Conecta cronológicamente este texto con el anterior, el que acabamos de ver, acabamos de ver el episodio del cobro de las dos dragmas. Así que hay ahí una continuidad cronológica. Ahora, implica eso que muy probablemente esto ocurrió en el mismo escenario que acababa de ocurrir el evento anterior. ¿Cuál fue el escenario? Aquella casa en Capernaum, en donde Jesús con Pedro trató aquel episodio del cobro de las dos dragmas. Que es lo que acabamos de ver en Mateo 17, 24 al 25. Lo que acabamos de ver. Esa casa, esa casa, muy posiblemente era la casa de Pedro. Porque, pues ya eso, desde muy al principio vimos que era posiblemente la casa donde Jesús pernoctaba. Lo hizo en alguna ocasión y no tenemos por qué pensar que no lo hizo así las susecuentes veces que visitó Capernaum. Así que bien podríamos pensar que era la casa de Pedro. No lo podemos corroborar de forma dogmática, pero bien podría ser. Ahora, lo que llama la atención aquí es la pregunta, la pregunta de los discípulos. Marcos dice en el pasaje paralelo que en el camino ellos venían preguntándose eso. Y Jesús, sabiendo en su omnisciencia de lo que hablaban, les preguntó qué era lo que discutían. Entonces ellos le hacen a él la pregunta que aquí vemos, Mateo se va directamente a la pregunta. Que ellos hicieron la pregunta de quién es el mayor en el reino de los cielos. Y uno, ellos se hacen esa pregunta, pero uno se hace la pregunta a su vez de qué llevaría a los discípulos a plantearse aquello. Y si uno echa un poquito para atrás, se podía pensar que aquel episodio que había pasado hacía pocos días en Cesaría de Filipo, donde Pedro confiesa a Jesucristo, tú eres el hijo de Dios, el hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías. Y que Jesús le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Todo ese episodio podría hacer pensar que los discípulos entendían que Pedro estaba siendo nombrado como que un primero entre pares, posiblemente. O que ya se habían visto en más de una ocasión como Jesús tenía tres aparentes, tres aparentes favoritos. El mismo Pedro, Juan y su hermano Jacobo, que por ejemplo en el episodio de la sanidad de la hija de Jairo en Jerusalén, había sido en Capernaum, perdón, había sido sanada y que en ese episodio solamente permitió que los tres discípulos, estos que acabamos de enseñar, entraran con él a la habitación en donde estaba la niña muerta. O en el episodio que vimos ya hace muy poco, de la transfiguración, donde solo estos tres discípulos fueron con él a la cima del monte. Entonces posiblemente eso lleva al resto de los discípulos a plantearse de la posibilidad de que Jesús tuviera ya decidido quiénes iban a ser los principales en el reino de los cielos. Así que por ahí puede haber alguna relación, pero sea como sea, es la pregunta que ellos le plantean al Señor Jesús. Y ojo, no pierda de vista que al hacer esta pregunta hay varias implicaciones que nos hacen ver lo que los discípulos creían. Primero, que Jesús sea el Mesías, porque si están planteando que quién va a ser mayor en el reino, es porque creen que Jesús es el Mesías y que va a traer su reino a este mundo. Segundo, están creyendo que el establecimiento del reino de los cielos era una realidad. O sea, creían firmemente primero que Jesús es el Mesías y segundo que ese reino de los cielos era una realidad. Si no, no se preocuparían por este tipo de temas. Pero por otro lado, también esto, este tipo de pregunta nos muestra que ellos creían que el establecimiento de ese reino era inminente, o sea, que estaba muy próximo a suceder. Fíjate que en Hechos 1.6 todavía a Jesús, antes de ascender, habiendo resucitado, los lleva ahí al monte de los olivos y ellos le hacen la pregunta, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Aún habiendo resucitado Jesucristo, están todavía preguntando si ya, 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 para allá el reino. O sea, ellos, ellos todavía no tenían claramente, no habían comprendido claramente que había de darse toda esta dispensación de la iglesia, de la gracia, de la era de la iglesia, hasta que Cristo venga por segunda vez. Ellos todavía a esa altura estaban esperando ese establecimiento inmediato del reino de los cielos, como se deja traslucir a través de esta pregunta. Y por otro lado, también esta pregunta da a entender que el reino, que ellos creían que en el reino de los cielos habría cargos de autoridades como en los reinos terrenales. O sea, ellos estaban pensando que allá había también primeros ministros, qué sé yo, secretarios de Estado, etcétera, etcétera, príncipes, reyes, como en aquella época, en fin, gobernadores. Mateo 20, 20 al 21, que vamos a ver en unas sesiones más adelante, vemos cómo esto se dio todavía más adelante, inclusive con los hijos de Zebedeo. Dice en Mateo 20, 20 al 21, que se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo a Jesús y se postró delante de él. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces, como ves, ahí en Mateo 20, 20 al 21, vemos que seguía esta temática de que había cargos especiales, de quiénes iban a estar a la derecha, a la izquierda, del rey. En fin, de esta pregunta podemos deducir que todo esto eran elementos que estaban en la mente de estos discípulos de Jesús. Vamos a ver en la próxima sesión, porque aquí ya el tiempo no nos da para más, vamos a ver cómo va a responder Jesús a esta interrogante y las implicaciones que esto tiene para todos nosotros. Hasta entonces, que el Señor siga bendiciendo tu vida rica y abundantemente. ¡Gracias!